Muy buenas chicos y chicas del canal, bienvenidos a un vídeo más de tus vídeos de pesca. Hoy hemos venido aquí al río Guadalhorce, a echar un ratito de pesca, estamos un poquito más arriba del puente del canal sur. Y bueno, estamos aquí, ahí están las cositas de Sergio, que Sergio está por ahí atrás escondido. Nuestro compañero José está un poquito más para allá, porque aquí no teníamos mucho hueco, entonces, bueno, pues se ha puesto un poquito más para allá. Es para solo una persona, es un huequecito, que la verdad es que se está bien, pero es solo para una persona. Y bueno, yo tengo aquí el trípode, ¿vale? Ahí se puede ver. Y bueno, aquí tenía las cositas que ya estaba empezando a montar. Pero bueno, he querido ya empezar a grabar aquí un poquito y empezar a ya comentaros las cositas. Son las... a ver, ¿qué hora es? Sí, son las 10 y 5 de la mañana y bueno, vamos a empezar ya a montar las cosas. Hemos traído Boily, vamos a seguir probando los de Hot Demo, que el otro día en el pantano del chorro, pues bueno, no tuvimos suerte con ellos. Solo tuvimos suerte con los de maíz, con sabores dulces. Y bueno, y vamos a intentar probarlos aquí, pues bueno, ya que sabemos que aquí abunda un poquito más el barbo, pues para intentar capturar algún barbo con ellos. También hemos traído, bueno, pues Boily dulce y también, como siempre, el maíz, que eso no nos falla en elegir el cebo. Así que bueno, hemos traído hoy cañas más largas. Me he traído la de Carfishing, la de 12 pies, ¿vale? De 360, ¿vale? Para que los que no sepan muy bien, no sé quién por pie, pues bueno, pues es 360, ¿vale? Con una opción de 3,5 libras. Y bueno, me he traído también la otra chiquitita, que es también de Carfishing, pero esa es un pelín más pequeña, creo que eran 2,70, 2,80, no era tan larga. Y era 2,5 libras o 2,8 libras, no tenía mucha fuerza, mucha acción. Esa caña es, por ejemplo, para zonas del río, en la que, bueno, pues como veis, no hace falta pegar grandes lances, no hay, no hay, el río no es muy ancho. Entonces, pues bueno, no nos hace falta una caña tan larga. Lo que pasa es que, bueno, me he traído la otra, pues para intentar, si toca alguna carpa, como estamos entre los matorrales y demás, pues bueno, pues poder esforzarla un poquito más a la hora de traerla, cerrar un poquito más el freno y poder traerla un poquito más cerrado para intentar no perderla. Así que bueno, voy a empezar a montar ya las cañitas y las cosas y ahora os voy mostrando. Un saludo. Estupendo. Muy bueno, compañeros. Este es el montaje que vamos a utilizar para los boilies. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a utilizar dos boilies de Hot Demon, ¿Vale? Con un onzolito curvo, con un montaje en high, pero con un topecito de plástico para que se queden los boilies un poquito más rectos. ¿Vale? Y con una gametita cortita y con un cubre nudo, ¿Vale? Y con un quita vueltas para montarlo, o sea, para quitar y poner los montajes rápidos. Ya esta la hemos montado con maíz, ¿Vale? Lo único que falta es ver si es el que ya coja agüilla y preparamos el engodo. Y bueno, vamos a lanzar esta y a ver si tenemos suerte. Y con estos boilies lo que vamos a intentar buscar son barbos, sobre todo barbos. Creo que más le pueden entrar los sabores a las carpas también le pueden entrar, pero principalmente aquí en el río lo que vamos buscando hoy con estos es barbos. Así que bueno, un saludo y hasta ahora. Bueno, es que al Néstor le ha acabado de dar un tirón bueno y lo tienes aquí enganchado. Puede tener pinta carpa, ¿no? Porque se estaba por la hillo, ¿no? Sí, por la manera que ha tirado, sí. Con el engodo, tío. Nada más ponerle el engodo... Ahí, ahí, ahí. Hola, hola, hola. Eso es bueno, ¿eh? Eso tiene pinta carpa, ¿eh? Vamos, a ver. Vamos, vamos, a ver. Tío, tío, tío. No te diga, ¿eh? Pero a ver, encima con esa caña, vamos, la disfruta que nos va a llegar. No sé si, le pide, esto te pide una maravilla. No, un barbos parece que es, un barbos. ¿Hala? Bueno, pues parece una carpa, para que se haya para uno y para otro. ¿Qué quita la otra? A ver, el barbito. ¿El barbito bueno? Ya ha saltado el otro. No, no, no. Ahora Y viene por el labio, estupendo Con el asticón, ¿no? Sí, sí, con el asticón El asticón mío Y el maíz y poniéndole A ver si lo puedo soltar por allí mejor Pues bueno, la primera pieza del día Este barbo que lo vamos a soltar por aquí Bueno, así que tampoco me gusta Ahí va Y bueno, a ver si quiere salir unos cuantos más A ver Ahora Pues bueno, ya hemos sacado el primer barbo Lo hemos sacado con maíz asticón, ¿vale? Y con el cebador, ¿vale? Hemos estado haciendo una prueba Mira, le acaban de tirar No sé si, bueno, habréis escuchado la alarma Esta es la que tiene puesto Esta caña de aquí es la que tiene el cebador Que la voy a tensar un poco Porque me la he tensado Y puede que le estén tirando ya Y bueno Estamos pescando ya Ahora con esta caña En la mitad del río ¿Vale? Que es donde hay un poquito más de corriente Y es donde quiero yo Que se puede mover algo más Porque, claro La corriente, pues bueno Pues va arrastrando comida Y yo creo que ahí Es donde, por ejemplo Hoy es donde más podemos sacar pescado Así que bueno Lo que comentaba Lo he sacado con maíz asticón La de los boilies de Hot Demons Ni los tocan Los voy a dejar ahí media hora 45 minutos más Ya haría un total de una hora y cuarto Una hora y veinte En el agua esa caña Y si no, pues bueno Probaremos con algunos sabores dulces Y si no, pues como siempre ya Si vemos que no tenemos suerte con boilies Pues a las dos cañas Maíz asticón Y con eso pues tiraremos todo el día Así que bueno Un saludito y hasta ahora Y bueno Hemos sacado los boilies de Hot Demons No le han tocado nada Entonces Lo que hemos hecho Porque no todo Que había como una Que salían con algas Y como con hierbesillas Entonces lo que voy a hacer Es ponerlo frotante Le he puesto un maíz Sin aroma Porque los otros que tengo Son de tutti frutti Entonces no quiero que con el aroma Que tienen los Hot Demons Pues bueno Que es más salado Pues bueno Me estropee un poquito más la postura Entonces lo que he hecho Es ponerle un maíz neutro De olor neutro Que no lleva olor ¿Vale? Con su montaje este Vale en high Y bueno Le he puesto esto aquí Porque son boilies de 400mm Son muy pequeñitos Entonces No sé si los levantará entero Y los puede que haga Que aflote entero Demasiado el boilie Entonces bueno Pues le he puesto un tope Que ahí le han dado un toque A la mía Así que bueno Este es el montajito Que voy a utilizar Ahora con una mallita de PVA Con un troceado de boilie ¿Vale? Tanto de piña Como de Hot Demons Como de Monster Crab ¿Vale? También lleva de gamba Un poquito más de sabor Lo que pasa es que Le meto el de piña Para que por ahora En primavera Le incita mucho A que se metan en el cebado Por el olor que tiene ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte Con esto Y podemos capturar algún barbo Creo que principalmente Con esta caña Es lo que queremos sacar hoy Así que bueno Un saludo Y hasta ahora Pues bueno chicos y chicas Ya llevamos un ratito más Hemos sacado un barbo Muy muy pequeño Ese no lo hemos grabado Y bueno Hemos preparado Una mallita de PVA Que es esta Que la hemos reutilizado Mira Está ahí o ven Apaga la musiquilla Sobo Y bueno Lo que iba comentando Le han dado un tironcillo a este Estamos con Con las mallitas de PVA No las estoy haciendo muy grandes Como podéis ver ¿Vale? Es un mix Que hago yo de piña Con Monster Crab También lleva boilie de gamba Y Y los otros Los de Hot Demon ¿Vale? Y bueno Voy a mirar un poquito La caña esta Porque le han tirado Y bueno Se ve que hay pequeños pececitos A ver si podemos enganchar Uno más grandecito Tienes que grabar así Porque está puesta así Uy Está puesta con esta cámara Y bueno Y a ver si tenemos suerte Esta es la que tiene el engodo Que es con la que más picada Estamos obteniendo Bueno A esta ya le hemos puesto Una mallita Es más grande Que la que he visto anterior Que esa Porque esa la he aprovechado Es la que me quedaba Y esta le he metido Otro boilie De eso de Hot Demon Con el maíz flotante Que habéis visto ¿Vale? Siempre con un olor neutral Para que no me moleste Con el olor del boilie Y con el revuelto Y a ver si tenemos suerte Y bueno Lo han tirado un par de veces Pero no llegan a engancharse Así tenemos suerte Pues enganchar un barbeto O alguna calcón más gorda Así que bueno Un saludo y hasta ahora Bueno pues aquí tenemos a Sergio Que parece que ha clavado Una pieza Vale bueno ¡Ah! ¡Se soltó! Se ha soltado justamente ahí Era una lisa El hijo puto ¿Una lisa era? Eso la tiró a las chicos Mala suerte Ya se nos han enganchado Bueno voy a echarle una manilla Y seguimos pescando Hasta ahora Bueno pues seguidamente Sergio trae algo Espérate que por aquí también Sí, mira Trae ahí Un barbito Un barbito Pequeñito ¿Vale? Y vamos a ir corriendo Que José parece también Que ha clavado algo El otro compañero Compañero se ha metido En un sitio difícil ¿Eh? ¡Ah, Dios mío! ¡Joder! ¡No! ¡Sergio! ¡El Salabá! Uy, parece gordo ¿no? ¡Barbete! ¡Mira que barbete más bueno! Vamos a ver si Sergio No tarda mucho con el Salabá Mira qué bonito ¡Qué bonito! Ya chicos Mira qué preciosidad Ahí viene ya Sergio Ahí viene ya Sergio Ahí hay Pues doblete de ustedes Sergio te puede bajar bien No está la arena muy blanda Parece que está blanda Pero no Cuando te sientes está muy bien Ahí va Ahí va Estupendo Y bueno pues Quiero decir también Que el barba sea de Puerto Lago ¿Vale? Exactamente Como siempre Captura y suelta Chavales Mira qué bonito Qué bonito A ver te lo sujeto Y le quitas el Ah, lo has estrenado Esta cañilla que no está Sí, ya Lo has estrenado ya Y el carretito ¿Cómo te ha ido En el carrete nuevo? Bien Bien ¿no? Viene del labio ¿verdad? Sí Es lo bueno que tiene Que casi siempre Viene del labio Ahí Estupendo Y como siempre Captura y suelta Así que bueno Nos vemos chavales Pues bueno Ya llevamos un labieto más aquí Solo han sacado el compañero José Que ha sacado el barbo Que habéis visto ¿Vale? Sergio también tuvo Como habéis visto Tuvieron una picada Los dos en conjunto Aunque Sergio La tuvo en las dos cañas Una fue una lisa Que se le escapó Justamente al sacarla Y otra que Que si fue un barbito Que lo pudo sacar No se grabó Porque me fui corriendo A ver al otro compañero Pero fue captura y suelta Del barbo Como siempre Captura y suelta Luego también el compañero Sacó otro barbo Como viste Y también fue Captura y suelta Así que bueno Yo ya le he quitado el boilie He desistido por un rato Voy a empezar Con el maíz Y la otra también Pero en vez de ponerse En el anzuelo Lo que he hecho Es aprovechar el mismo jair Que le he puesto Para el boilie Bueno pues ponerle Cuatro granos de maíz Tengo cuatro cronos Le he puesto Vale Y bueno Voy a intentar Con eso Puedo capturar algo Con eso lo que me invita Al ponerlo en el jair Directamente Es que las tortugas No las voy a enganchar Porque ya el compañero José ha sacado Una tortuga Por lo menos Yo tendría un kilo Si no tendría un kilo Vamos Eso es quedarme corto De verdad Porque era Gigantesca Así que bueno Lo que comentaba Ahora estoy con el jair Una en jair Y la otra con el cebador Y Sergio pues Está más o menos igual Aquí tengo la bandejita Con las cositas Tengo otra caña Que me había traído Para el cohete Pero bueno El hilo del carrete Pues no me da mucha confianza De lanzarlo Porque tiene algo ya De elasticidad Entonces no me fío Entonces he preferido No utilizarlo hoy Y estoy cebando Como he enseñado antes Vale Pues estoy cebando Con las mallitas De provea Vale Llevar una mixtura De boili Hoy no he traído grano Porque no tenía No me dio tiempo A llegarme a comprar Así que bueno Lo que estoy utilizando Son boili De otro modo Ya en estos días Pues me quiero llegar Al decarlón Que aquí En el decarlón De aquí De Guadalma de Málaga Vale Pues bueno Han traído Ya unos botes De mixtura De Creo que Si no me equivoco Ya van chufas Maíz Antes de ver Algunas cositas Que no me acuerdo Luego también Había de cañamón Vale Entonces pues bueno Me llegaré Y ya compraré Parado Sobre todo Para las mallas Para meterle A las mallas Y bueno Voy a preparar Porque como veis Me queda una mallita Voy a preparar Algunas más Y bueno Y voy a empezar Al engodo también Que le hace falta Un poquito más de agua Que ya del sol Pues bueno Se está secando un poco Que le vamos a añadir Un poquito más de agua Y vamos a mirar la caña Que ya llevamos un ratito Sin verla Así que bueno Nos vemos en un rato Hasta ahora Pues bueno Ya llevamos Un ratito más Vale Al compañero José Se le acaba de ir Una carpita gorda gorda Vamos un poco más Y se lleva la caña Y bueno Eso de momento Es lo único Que se ha dado Más y más Más interesante Digamos La picadita Que tiene el compañero José Yo estoy teniendo picadita Pero son muy pequeñas Vamos Son de pequeñas Pequeñas Además si con el montaje Haire En la Ote Incluso hasta con el cebador Pero la Ote Tiene un montaje Más light Digamos No le están tirando Tampoco mucho Así que bueno Vamos a seguir intentándola A ver si podemos A ver si ya Como ya está el agua Más caliente Ahora Está pegándola más el sol Quiere salir Algo más en condiciones Como ya La pasó al compañero José Que se le ha escapado eso Así que bueno Solo voy a estar ahora Bueno Como ya está el agua Como podéis ver aquí El compañero José Acuye este precioso barbo Vamos a poner la moqueta Hay un poco de agua Para echar la moqueta ¿Dónde tienes el agua tú? Aunque estés de natura Aquí está la moqueta Estaba seca Está un poco seca la moqueta Está un poco seca la moqueta Está un poco seca la moqueta Joder mira el de la bota Ya estoy Ya estoy Vamos a ver Que bonito Bueno bueno Kilo largo Tiene Y bueno Vamos a parar el video Que se va a hacer compañero Una fotito Bueno Dame tu modo Y si quieres Tengo yo la foto Con el pescadito Por vio Bueno Vamos a ver Señor Hola Con el boquete El boquete Joder Las fotitos Ahí Las fotitos Joder Esto te ve muy bien la cara Gente Joder Joder Bueno, vamos a soltarlo por aquí, y al agua, y al agua, que Asturio suelta como siempre. Hasta luego. Pues bueno, ya llevamos un ratito más aquí, no hemos sacado nada más, ha venido otro compañero más, se ha puesto donde estaba ante el compañero Jose, y bueno, él ha sacado un pequeño barbo con asticot, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos al compañero Jose, que está ahí triturando un par de boilies para hacer algunas cuantas de mallas, así que bueno, mirad. Bueno, a ver si con eso hemos intentado meter alguna carpita, sobre todo en el cebadero. Y lo que comentaba, ya no se ha dado más nada, estamos ya, yo estoy por ejemplo pescando con maíz, los compañeros están igual, Sergio creo que lleva también en alguna caña coreana, y bueno, a ver si tenemos suerte. Ahora con las mallas, de meter algunas calvas por el cebadero. Así que bueno, un saludo y hasta ahora. Con las mallas Yo te lo meto grabando, tranquilo Yo te lo meto grabando, tranquilo Ahí está, ahí está Joder La vida Bueno Má o menos, más o menos Vamos a preparar la moquetina mientras Si 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 No, eso ha tirado, eso está pincho bien. A lo que pinta. Está buena, ¿eh, Neto? Mirala, 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 que bonita. ¡Vamos, una carpita! Nos ha visto y dice que no, que somos muy feos. Que somos muy feos, que no le gusta nada más. Ya, pues ya ha tirado el cumbito este, también. ¿Ahora se va a ver la carpita? Sí, todavía no lo había tirado. Ahí está. Ah, eso es gorda. Ah, eso es gorda. Sí, todavía no lo hacéis. Pero no lo hacéis, no lo hacéis. Sí, todavía no lo hacéis. ¿Por qué no lo hacéis? No lo hacéis. No lo hacéis. No lo hacéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!